Música Una de las carreras que se ha incorporado al accionar de la sede del Atlántico es la carrera de bachillerato en ciencias de la educación con énfasis en lengua y cultura caveca. En el año 2006 la comisión presenta una propuesta a Conari para abrir esta carrera y para el 2008 se logra ya la firma del convenio UCR, UNA y UNED que son las tres universidades participantes con el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Para el año 2009 ya se logra tener aprobado el plan de estudios de la carrera y para el 2010 se inicia la primera promoción que logra culminar en el 2013 con una salida lateral a nivel de diplomado y para el 2014 con la opción de bachillerato. Y para el 2015 se abre la segunda promoción que inicia con un total de 27 estudiantes y que tiene una modalidad diferente. La carrera se lleva al territorio de Chiripón. La sede se traslada al Liceo Rural de Grano de Oro donde los estudiantes reciben sus lecciones para más facilidad y que ellos tengan más posibilidad de desplazarse desde sus comunidades de origen y de trabajo. Un trabajo que se hizo el año anterior en el cual en las comunidades indígenas se enseñan las lenguas indígenas y las culturas indígenas como asignaturas que forman parte de su plan de estudio y ha sido particularmente fuerte a partir de la creación de la Comisión Siguapacó y del inicio de la carrera interuniversitaria de formación de docentes de primer y segundo ciclo con énfasis en lengua y cultura cabeca y una de las apuestas ha sido en fortalecer la gestión de los docentes de lengua y cultura. Y ellos mismos al haber tenido acá un espacio bastante prolongado en el tiempo, de permanencia, de estarse acercando, también de alguna forma se han involucrado con la vida universitaria. Es una sede que no les es extraño a ellos. La integración ha sido muy buena porque ellos han visto que no llegan a imponer, sino que al tener un docente de lengua y cultura, entonces ya ellos ven que también es tanto importante un indígena como también el otro idioma, entonces que los dos tienen que complementarse. Gracias. 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 Gracias a los profesores que nos ayudaron a abrir este enlace. Ellos nos hablaron sobre la cultura, la experiencia, conocimiento. Queremos no solo ser preparados, sino conocer algo más para poder hacer bien las cosas dentro de la comunidad, dentro del territorio. Nosotros somos como ejemplos quienes tenemos que decir a los jóvenes para eso es el estudio, para eso es universidad y para eso preparamos, para buscar cosas nuevas, como en el caso de la lengua, conocimientos, los saberes ancestrales, ¿verdad? Son temas muy importantes y muchos jóvenes están olvidando de eso. Para Conare es una oportunidad única para aprender de la experiencia que se tiene en el trabajo con pueblos indígenas en el campo de la educación. Conare realmente está contribuyendo a un rescate y al mismo tiempo a una reafirmación de nuestra pluralidad cultural. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!